Empoderado y bendecido por Dios, la calle llora cuando suena mi voz, tu mami dice que el pachero quiso, me vio en la tele y ya no quiere ir con vos, te sacas de creepy, soy como bullying en el city, fluyo en el beat como flipper, quick, ready, dick, geeky, todos los días son weekend, todos los almuerzos son briefs, ya no como en pique, si me conocen y ya saben como me pongo, entonces mejor no me inviten, frío en la calle no le debo a nadie porque donde vivo los creeps me deliten, OG como sneaker en el riffing, bitch please pa' que vuelvo y te quite, que si te paso por la ojo en el combo, nomás con el tuyo tú sientes el pique, ando con mucho en el benzo, carburándome un porro inmenso, conquistando el mundo con mi verso, si me llaman la mama ni pienso, en Caracas cambiando con neutro, cualquier ho, me encuentro, me he vuelto un experto en mi especie, de Buenos Aires también tengo gente, en capital federal adyacente, los de San Isidro en zona norte, y los de la matanza en zona oeste, la gente me para, me mira en la cara, me dicen amigo, no puedo creerte, sos a café del rapero más fuerte, es un verdadero placer conocerte. Están como hielos, osgan en mis vasos, quería ser raperos, pero es un payaso, y algunos fantamas, pero no vienen casos, levanto la escena, quiero usar los brazos, con los dedos levanto la nucia, y entiendo perfectamente lo que siente Donaldson, cuando el rival lo humillo, así de sencillo, mi disco leyenda es indie sencillo, colgué la cadera si tengo más brillo, si sumo el disco de oro y platino, construyo un castillo, no quiero un ferro, pero si compro una va a ser amarillo, la prenda extranjera no entra ni en la casa, a zombia inexótica, perros de raza, comete al buco una vez que la vida pasa, si estoy en la pista, a las 10 pone pausa, decime doctor, soy hombre de oficio, también arquitecto, las metas tan altas que son edificios, si quieres copiarme el aviso, que dentro de poco le voy a cobrar el servicio, le tire la mala o la buena, pa' usted va a ser un beneficio, me mantengo puro desde el inicio, ojo de águila, tengo la visión, mi flujo misterio como la pirámide en tiempos egipcios, mi vida tan loca que alguno piensa que esto es ficción, y ya me contando que desde hace tiempo es el indigno, llego con todos mis perros y las cortas al lado por si tal, no me dan la mano, no soy tu carnal, matando las pistas, soy un animal, le estoy destinado a ser un ganador, desde que estaba en el eternal normal, y mientras respira y mi gente me apoye, lo van a tener que mamar, las turas les gustan los gunters, y siempre vestimos elegantes, mira mi cuello brillan los diamantes, no es el precio, es el valor que es bastante, llego en que yo mate tres tipos para así decir, ese neutro es maleante, pero después yo caigo precios, yo darle comida a mi gente, lo más importante, tú pon la cara pa'larte, el culo pa'rriba, chingando te me pones agresiva, se abren las piernas, yo te lanzo la Rolling Stone, mi lubricante en la saliva, de Venezuela directo a Argentina, no trafico coca, trafico rima, con el dupe explotando la cabina, como tu cerebro con la cabina, el in en la double cup, de este chamaco yo estoy en el top, yo soy lo que es Metallica en el rock, la tengo presa como Young Talk, que tú eres chota pero yo no, muchachos llegaron los monos, mi muñeca es estalingrado, y a tu puta agrado, yo la retorno, neutro, sorry, ando calibrando de forma astuta, las putas y los monos en ruta, nunca he tenido combo, pero si tú te la comes, puede ser que la cara te escupa, me siento más frío que prozono, los diamantes que brillan dos tonos, si no me preguntan ni me asomo, por tu culo el cuadrero de tono, me gusta salir a la calle, desapercibido estoy en modo avión, si quieren llaman para la negociación, no están preparados para esta conversación, tu puta quisiera llamarme atención, pero no quiero que mis huevos las dices, estoy separado de la superficie, me escriben la reportera, aquí la misa quiere que aterrice, pero por nada del mundo, yo detengo el vuelo, quiero que los hijos de los hijos, de mis hijos, sepan de esos tatarabuelos, unieron las dos potencias liricales, y este trago me tiene por el cielo, I look at my wrist, y me pone ciego, ya no sé ni cuántas mujeres llevo, bitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!